¿Andas medio aburrido o aburrida? ¿Acaso estás sin saber qué música escuchar? Déjame ayudarte. Ven, acércate un poquito más. En Las Más Buenas tenemos un nuevo segmento que no vas a dejar de mirar y escuchar. Se viene el mejor segmento de la historia, Las Más B Music. Tenemos una cita todos los viernes al caer la tarde para comenzar el fin de semana de la mejor manera, compartiendo juntos los mejores videoclips de nuestros artistas nacionales. Y tú, artista ecuatoriano, envíanos ya tu videoclip para poder presentarlo en nuestro programa y bailar y cantar como se debe. No te olvides, puedes escribirnos por Facebook o por Instagram porque estaremos esperándote cada viernes.